Hola, ¿cómo están? Estamos aquí en las instalaciones de la Ciudad de los Servicios o Ayuntamiento Municipal de Atoyac de Álvarez. Anteriormente eran las instalaciones de la zona militar en calle Hidalgo, por colonia Loma Bonita. Estas son las instalaciones del actual Ayuntamiento Municipal de Atoyac de Álvarez. Estas son las instalaciones de la Ciudad de los Servicios o Ayuntamiento de Atoyac de Álvarez.